Vamos ya a empezar. Espera, no. No me rindo. Puedo hacerlo. Solo tengo que... Bueno, recuperar el aliento. Venga. Estoy listo. En verdad, pobre chaval, pero... Es que es lo que te digo. Siendo hijo de Kratos... No vas a tener mucho más. Mira. Para ser efectivo en combate, no debes sentir nada por el enemigo. Nos espera un camino largo y cruel. No es un lugar para un niño, sino para un guerrero. No entiendo. ¿Qué? No. Lo principal es aquí. ¿Qué mierda? Ah, los ojos de Odín. ¿Por qué no me deja bajar ahora? Bueno, tampoco yo... Va a haber un cofre, seguramente. O una ruina. Ah, una runa. No consigo que esta zopenca estrádica cruce el puente. Tiene miedo de algo que hay en esos árboles. ¿Que hay dónde? Padre. Lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente. El que tiene el tronco blanco. Tenía razón. ¡Ey! Algo listo debes de ser, chico. Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé. Nunca me ha preguntado mi nombre. Así que yo tampoco a ella. ¿Cuál es? Brock. Vera Logan. Oye... Sé que no me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes... Esa la hice yo mismo... Con mi hermano. Es de las mejores. Así que no dejes que nadie trabaje con ella, excepto nosotros. Hay que tratarla de forma especial. Os estropeará y no habrá nada que hacer. Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas, maldita sea. ¿Qué dices a eso? Tienes razón. No te creo. Ven, chico. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño. ¡Oh, dirburja de un barbarro! ¡Oh, dirburja de un barbarro! Verá nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad de él aquí, ¿ves? A ver, ¿vas a querer que la mejore o no? Muy bien. Espero que la mejores. Y la otra mitad del sello. La tiene el estúpido de mi hermano. Pero el talento era mío. ¡Mira! Mejor a mejorar el arma. Estás en la tienda de nanos. Aquí puedes mejorar el equipo que ya tienes o fabricar un equipo enteramente nuevo. Creo que voy a optar por no mejorar, sino comprar uno mejor siempre. Siempre que tenga dinero, claro. Bueno, la primera no me deja otra cosa que mejorar. Ah, ¿no cuesta dinero? ¡Mira! ¡Mira! ¿Estás por ahí? Elige. ¿Fuerza bruta o defensa? Depende de lo que elijas ahora es como me va a pasar el juego. ¿Fuerza bruta o defensa? Fuerza bruta. Vale, pues solamente voy a ponerme cosas que me sumen fuerza. Además voy a poner todo. No tengo dinero, tío. Tú otra vez. ¿Qué necesitas, es mi riao? Que no tu confianza sea armadura suficiente, pero no te la juegues. Me gusta tu atención al detalle. No mires, pero nuestros amigos que se escondían en los árboles han vuelto a por más. ¡Venga, dale, jarabe de hacha! Ahí siguió para mí, ahí atrás. Mientras no rompas nada. ¿Ves lo que aporta mi toque? Bien, campeón dice, ¿sabes que está bien? Mover las piernas. Has pisado una mierda. A tu padre se le da bien matar. ¿Quieres ser como él? No lo sé. Este camino lleva a la montaña. Os llevará en la dirección correcta, sí. ¿Queréis volver a ver la mercancía? Brock. ¿Qué coño quieres? ¿Tu hermano tiene la mitad de tu marca? Porque ya no trabajo con ese aragán. Brock. Encontramos a este enano camino de la montaña. Ese herrero, un herrero famoso por lo visto. Hizo el hacha Leviatán. Y también la mejoró para padre. Es brusco y gruñón. Pero me cae bien de todas formas. Espero volver a verlo. ¿Entiendes? No iba a dejar que la usase sin mí. Y él tampoco quiere que yo lo haga. Así que la partimos justo por la mitad. Aquello fue lo último en lo que estuvimos, de acuerdo. Ah, sí. Comprendo. ¿Quieres un abrazo? ¡Largo! Perdón. Pero aquí hay algo. O quizá... Ah, pues sí. Me has dejado solo en la pelea. Sí. La gente es una cosa. Pero con todo lo demás, pelea hasta que te diga que pares. O estemos muertos. Ponle ganas o volvemos a casa. Lo entiendo. Muy bien. Espera. Otra vez estamos aquí. ¿Dónde era? Por aquí había un sitio que no me había dejado entrar. A ver. ¿Podemos salir de este lugar? Sí, 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 sí. Pero es que... Había un sitio aquí. ¿Te acuerdas que he dicho? Joder, no me deja entrar. Bueno, seguramente se lo habrá un cofre o algo. Pues vamos a ver qué había. Eh... Eh... Eso podría ser valioso. Los rostros de la magia. Encontramos esta máscara aterrador en la parte peligrosa del paso del río. Hay que estar pendiente si hay más. Si hay más. Alguien podría darnos... Eh... Plata por ellas. Joder. Bueno, a ver. Un cofre no era. Pero sí que me vale. Joder. Vaya, ni siquiera había visto esto. Los rostros de la magia. Otro. Encontramos este... Vale. Sí, se vuelve... Se repite. Ven. Me he alegrado de verte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. Oye, ¿y si la llamo puta desagradecida? ¡Eh! ¡Puta desagradecida! ¡Ven aquí! ¡Andaos con ojo ahí dentro! ¡Ese lugar os puede dejar para el arrastre! Vale. ¿Tú qué es? Ah, vale. Este es para poder salir. Aunque bueno, el niño ya puede salir de por sí. Buen nombre. Sí. Realmente es un nombre puta madre. Puta desagradecida. Me gusta. Creo que podemos pasar por aquí. No me trae mucha confianza esto, eh. Por aquí. De hecho, estas son trampas. Ten cuidado. ¿Dónde pisas? Vaya, tentador. Espera ahí. ¿Había un tesoro atrás? Eh, no lo he visto. ¿Dónde? En la última puerta de trampa hay un cofre. Vale, vale. Eh, ahora vuelvo y lo cojo. Coño. Te he de esquivar, tío. Eh... ¿Dónde se actuó? Aquí. Eh... ¿Cómo...? ¿Le puedo dar otra vez o qué? Sí. Muchas gracias. ¡Oh, no! Sí. Vale. ¿Vale? Ahora, chicos Por si acaso El rostro de la magia Otro pez Estos momentos son para los que uno quiere seguidores totalmente Algo me dice que aquí encima va a haber algo, ¿verdad? Si no, no estaría esto Sí, ¿ves? Este sí que lo hubiese descubierto yo Este sí que lo hubiese descubierto yo Porque es como demasiado obvio, ¿sabes? ¿Pero este no es runico? Sí, este es runico ¿Cuántas runas me quedaban? Vale Este es otro cofre runico El anterior me lo he perdido entonces Bajar por aquí es una gilipolle, ¿no? El cofre es lo único que te da Porque el anterior no lo he abierto Con lo cual no sé qué te da Es para saber si me merece la pena buscarlo O sigo la historia En plan, si son materiales O de repente te dan algo Un arma Una pechera No sé Ah, vale Es como los cofres en los antiguos Rollo Los ojos de... Los ojos de... De Hidra, ¿no? Me entiendes, ¿no? Los ojos de no sé qué El cuerno del Minotauro La insignia de... De su puta madre No, entonces me da ciertamente igual Porque me gusta pasarme los juegos Sí, entonces es como en los antiguos Entonces me da un poco igual Porque voy a ir a Fuerza Bruta ¿Sabes? Me va a pasar el juego Modo Fuerza Bruta Nunca he estado tan cerca de la montaña Es enorme Ojalá mamá pudiera verla Ya Pero bueno, a ver Vámonos No, lo tengo en una dificultad alta Así que Ahí está un poco el reto también El castigo por no jugar en dificultad alta Eh, mira eso ¿Qué es? Chico Mira Tiene runas escritas en un lado ¿Qué dice? Somos dos O somos tres Pues uno solo jamás podré ser Un acertijo Quizá haya una pista por aquí Exacto Yo lo estoy jugando en el modo normal sería ¿Somos dos o somos tres? Yo diría que esos anillos deberían girar ¿Los puedo girar yo directamente? Porque aquí hay un Vale, directamente no lo puedo girar yo Somos dos O Tiene que haber una tercera estatua seguramente Aquí sí Vale Yo es que como El streaming que yo hago Realmente es para el modelo de campaña solo Vale Ahí está el segundo Y ahí está el tercero Seguro que podrías detener los engranajes si quisieras De hecho puedo Vale Tengo que ir más rápido Ahí viene Vale Vale Lo acabo de pillar Lo acabo de pillar Cuando esté recto Ahora Sería Sería Cuando estuviese por aquí El largo Sí, no Juego porque A ver, realmente empecé En Twitch Por eso Porque Los videojuegos me entretienen Y El tema Twitch Hacía que volviese a disfrutar los juegos Daba una vuelta Bueno Bueno Y bueno Creo Creo que así valdrá Pero Creo Espero Vale Solo queda Este Coño Es al revés ¿Verdad? Sí Ay Eso es Ya veo runas Chico ¿Qué dicen esas runas? Ah Aquí pone Familia No es una pista Es la respuesta Lo que uno solo jamás podré ser ¿No? Trazo las runas en la arena con el cuchillo ¿En serio? Kingslor Ha ocurrido algo Ha funcionado Ha funcionado Me alegro de haber visto a Brock Pero Me alegro más de irme de aquí Ya ha quedado atrás Vale Chico Estas huellas De un jabalí No lo sé Lo encontraré Ve Es importante para un guerrero Mantener sus habilidades afinadas Un jabalí Jabalí Eso no es Hello Ataca Cuidado Cuidado Padre Vale Atento Toca Bueno Vale Vale Coño No ti Ah Siempre Terminan los juegos Que grabas O alguno te has aburrido Y lo has dejado Más de uno Me he aburrido Y lo he dejado Rollo Que hayas jugado A la anterior Y entonces Venga influenciado A la anterior Piensa que Porque yo no veo Spoilers Ni cosas así Porque lo veo Bastante mal ¿Sabes? Rollo Si voy a jugar un juego Prefiero Jugarlo de cero Sin saber nada Del juego ¿Qué pasa? Que Muchas veces Llevo lo mismo Dos, tres horas Y digo No me gusta Y lo dejo Ataca Vale Ahí al fondo Hay un Espe de vida Juego por detrás Juego por detrás Mierda Uy Tienes 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 Tienes